¿Cómo se ha elegido a Katy O'Neill y su libro Armas de Destrucción Matemática? ¿Cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia? Porque estaba buscando material que ayudara a divulgar los impactos nocivos de la actual transformación digital tan aplaudida en el mundo. La encontré a ella, pero también a muchas otras académicas y activistas como Eubanks, Shoshana Zuboff, muy conocida. Les presento a O'Neill porque tiene un perfil muy interesante, obtuvo un doctorado en matemáticas en Harvard. Al inicio trabaja como investigadora y luego interesada en la matemática aplicada, adquiere experiencia en el sector financiero y luego como científica de datos. Estas experiencias le abren los ojos sobre los impactos del uso desvergonzados o sus palabras de los modelos matemáticos sobre la gente común, en particular los más frágiles. Se transforma entonces en un activista de algoritmo. Es así como en este libro la autora responde a la pregunta que inspira el libro. Y a través de numerosos estudios de casos de los que llama ADM, Armas de Destrucción Matemática, demuestra que los más afectados por estos sistemas son los pobres y los oprimidos. Porque los más frágiles no tienen ningún mecanismo de defensa ante decisiones arbitrarias, incorrectas o perjudiciales tomadas a través de estos sistemas, los cuales codifican prejuicios históricamente determinados en modo invisible para el común de la gente. Invito a leer este libro porque está escrito en modo claro, sencillo y nos ayuda a divulgar un problema muy actual y muy importante. La desigualdad no es consecuencia de cambios tecnológicos que no controlamos, es el resultado de decisiones políticas. Esta es la frase que destaco de Esther Duflo, esta joven catedrática francesa que ha sido premio Nobel en Economía en 2019. Por eso la ha elegido, para conocer qué propuestas nos presenta esta Nobel. Sus investigaciones se centran en los países en vías de desarrollo y sus aportaciones han sido cruciales para impulsar la economía de desarrollo y repensar las políticas contra la pobreza. Soy de la opinión, al igual que ella, de que la economía debe estar al servicio de todas las personas y que es imprescindible la búsqueda de una sociedad basada en la empatía y el respeto. Mejorar la vida de las personas debe ser el objetivo y no otro. En los países desarrollados, teniendo en cuenta los límites del planeta, no nos podemos preguntar qué hacer para crecer más, sino plantearnos qué debemos proponer para mejorar la calidad de vida del ciudadano medio. Sin embargo, como bien dice Duflo, calidad de vida no debe interpretarse como mayor consumismo. Tenemos la capacidad para afrontar todos los retos que tenemos encima de la mesa, la inmigración, la desigualdad, el cambio climático, pero la política con demasiada frecuencia no tiene como objetivo resolver los problemas de la ciudadanía. Las políticas sociales deben ir más allá del crecimiento económico y buscar devolver la dignidad a aquellas personas que los cambios de nuestra sociedad han vuelto más vulnerables. Yo he elegido Elinor Armstrong porque es una de las dos únicas mujeres que han recibido el premio Nobel de Economía. También porque cuando le dieron el premio y cuando escribió su obra, el gobierno de los bienes comunes tenía una cierta edad y yo creo que el conocimiento acumulado de las personas mayores es un valor añadido. Para mi forma de ver, el aporte más interesante de la obra de Ostrom es probar empíricamente que el egoísmo no es el motor subyacente de todas las decisiones económicas que tomamos las personas. Ella habla de una condición colaborativa y empática y no violenta de los seres humanos, que es la que hace que podamos mantener acciones colectivas basadas en la cooperación en las que busquemos el bienestar común y no el beneficio individual. Creo que esto es un mensaje que va contra las escuelas más ortodoxas y que desmiente y desmonta muchos de las premisas y de los paradigmas sobre los que se basan las decisiones políticas. De hecho, la propia obra de Ostrom tiene como objetivo el que se puedan tomar, ella era politóloga, y su objetivo era el que se pudieran tomar decisiones rompiendo la dicotomía de que solo el mercado o el Estado son las únicas posibilidades para gestionar los bienes de uso común. Durante más de 50 años se estudia casos en diferentes lugares y en diferentes épocas de bienes como, por ejemplo, los bosques para la tala, sistemas de irrigación, acuíferos, que han sido gestionados por las propias personas que los usaban. Y a partir de ahí saca ciertas conclusiones, sobre todo se acerca la conclusión de que muchas veces esta gestión autoorganizada comunal es más eficiente que la que pudiera llevarse a cabo por el mercado o por el Estado y además concluye que tanto en los casos de éxito como en los casos de fracaso, y fracaso yo diría entre comillas, ningún recurso común, ningún bien común, ha sido deteriorado ecológicamente. Yo creo que en base a esta premisa podríamos defender que se pudieran hacer pruebas piloto para el uso, la gestión comunal de otros bienes comunes sobre los que quizá no haya experiencia todavía, pero creo que es un argumento muy sólido para poder lanzar esta idea. Os invito a profundizar en la obra de Ostrom porque yo creo que es muy interesante y de mucha actualidad. Y lo que da un poco de pena es ver que con ese reconocimiento internacional que tiene sigamos hablando del egoísmo y de la irrevocable tragedia de los comunes que se habla en la obra en el caso de la gestión colectiva de cualquier recurso. Es decir, pensar que las personas siempre nos vamos a aprovechar en nuestro propio beneficio de un recurso al que tenemos acceso. Esto no es así y creo que es un mensaje muy positivo, muy positivo hacia las posibilidades y la creencia en las personas. Yo he elegido a Kate Young y he elegido a esta autora porque ella es antropóloga. Entonces, desde la antropología, en este caso la antropología económica, lo que se estudia, una de las bases es el estudio de las culturas, de las culturas diferentes de la humanidad. Y en el caso de la antropología económica, lo que se parte es del principio, no del clásico que dice que somos personas individuales buscando el máximo beneficio y tomando decisiones racionales para ese máximo beneficio, sino precisamente lo que dice la antropología económica, con lo que yo estoy muy de acuerdo, es que somos personas que estamos insertas en una cultura, en una sociedad, y que a la hora de tomar esas decisiones no solo son racionales, sino que están muy influenciadas por la cultura en la que vivimos. Y a veces no son tan racionales, son culturales, culturalmente hay determinantes o por lo menos influencias importantes. Y por esto elegí a Kate Young. Y lo que más me ha llamado la atención del artículo que he podido leer de ella para este proyecto, es cómo analiza ella a través de dos municipios de Abasaca, dos aldeas, una que se llama Coparrito, que está en la zona templada, y otra que se llama Telena, que está en la zona cálida, y lo que hace es analizar cómo han influenciado a lo largo de la historia, además, hace un análisis, en mi opinión, bastante profundo y muy interesante, porque los temas sociales están muy interrelacionados, entonces ella estudia la historia, estudia cómo influye la introducción del capital mercantil en estas aldeas, y luego la introducción del capital industrial en estas aldeas, y cómo se van transformando estas aldeas, y esto hace también o influye en la transformación de las familias, y de que las mujeres decidan tener más o menos hijos, o decidan utilizar o no técnicas para tener menos hijos. Entonces, las cuestiones sociales no son temas sencillos, hay que abordarlos teniendo en cuenta todo lo que les afecta, y en este sentido, la autora tiene un tema muy concreto en este artículo, que es, como he hablado un poquito aquí, pues como la familia puede variar, y si la introducción de capital mercantil en estas aldeas tiene influencia o no, ella llega a la conclusión de que sí, y sin embargo que el capital industrial no hay una relación tan clara entre la composición del número de personas de la familia, o el número de hijos por mujer, y la introducción del capital industrial. A lo largo de este artículo, hace, como digo, un análisis muy interesante, deja muchas preguntas abiertas, que dan ganas de ponerse a investigar, por lo menos a mí, me motiva a ver que, bueno, pues toda la complejidad, como he dicho antes, que tiene en las cuestiones sociales, en este caso la familia, y todo lo que queda por hacer. Bueno, yo he elegido a Cristina Carrasco, pues porque es una mujer que tiene una gran carrera en la investigación de la economía feminista, y muchas publicaciones destacables. Ella trata de analizar, entre otras muchas cosas, en qué situación se encuentra el trabajo doméstico y de cuidados, y ofrece diferentes alternativas. Por eso me ha parecido muy interesante. En la publicación que ha analizado, por ejemplo, nos habla sobre la tensión que existe del sistema patriarcal capitalista, donde el conflicto de la lógica del capital frente a la lógica de la vida es evidente. Las sociedades capitalistas patriarcales siempre apuestan por el objetivo del beneficio y, pues como resultado, la vida pasa a ser una variable de ajuste, que está en segundo plano. Frente a esta situación, la economía feminista es rupturista y rompe con el sistema y presenta un cambio total en la reorganización de los tiempos y de los trabajos, tanto el mercantil como el de cuidados, y cambios en la vida cotidiana, cambios en la estructura de consumo y producción y un cambio de valores. Y bueno, entre todas las obras de Cristina Carrasco, nos deja una frase que me ha gustado mucho y que quería compartir. Y la frase dice, Todas y todos necesitamos cuidados, y si el cuidado es cosa de todos y todas, debería ser un tema de responsabilidad social y corporativa. Bueno, es una frase con la que estoy muy de acuerdo y me llamó la atención y, pues espero que ojalá pueda ser realmente un tema de responsabilidad social y política, como bien dice ella. Yo he elegido a Kate Raworth porque de todos los problemas urgentes por resolver, para mí la crisis ambiental es la principal, por su urgencia y porque de esta radican todo tipo de crisis. Sociales, culturales, económicas, energéticas, de desplazamientos, etc. Entonces, Kate lo que persigue con este modelo es solventar los problemas ambientales, pero siempre cubriendo las necesidades básicas de la sociedad. Y aparte, cambia todo el ideario del modelo económico actual. Por ejemplo, dejar de perseguir el crecimiento del PIB como un objetivo y fomentar la economía circular, los bienes comunes, las monedas locales, la distribución de la riqueza. O sea, es un modelo completamente diferente al que tenemos en la actualidad y con el que yo comparto. ¡Gracias!